y esta noche en central noticias lo que ha conmocionado a este sector de chacarita el hallazgo del cuerpo inerte de un bebé un feto en la cual ha sido encontrado en este lugar por algunas personas sin duda madres de familia y muchos moradores han despertado el día de hoy impresionado por lo que ha ocurrido en ese sector en el sector de chacarita distrito de sunampe fue encontrado el cuerpo sin vida de un recién nacido quien fue arrojado a un basural de la zona al presuntamente haber fallecido a los pocos minutos de vida este hecho conmocionó a la población del lugar quienes coincidieron en afirmar que era inhumano lo que hicieron con este bebé es algo inescrupuloso lo que han hecho con esta criatura señorita sí se enteró que el cuerpo sabe recién ahorita acabó de llegar diez minutos no sé de qué hora habrá tratado realmente que ha conmocionado muchas personas que viven acá sí se ha conmocionado toda la población de acá señorita es una mala fe la mamá claro hoy está de investigar a ver quién ha estado embarazada por acá por ser ha sido un alumbramiento en una casa por lo menos tiene que ser así por repente ha venido otro sitio y la han botado acá es una tristeza que hacen cosas que no deben de ser es una criatura si no dice incluso estuvo gritando unos minutos yo voy pasando que he dejado desayuno ya un ancianito que mi familia y me entero que que están la gente acá rodeado y así que da pena lo que ha pasado y vine a ver pues acá a ver si era verdad y aquí el bebito pues botadito está pobrecito pero eso no se hace es un varón hombrecito es eso no se hace si ella pienso tenerlo entonces para qué ha hecho esas cosas quién habrá sido la mamá no sé quién será de manera inhumana lo que han hecho claro es mal así si ella no quería tenerlo entonces no hago nada pues para qué hace esas cosas ella cuando el bebé lo ha de venir a dejar por atado por acá sí pues señora hasta dicho lugar llegó la fiscal de turno doctora ana pachas para hacer el levantamiento del cuerpecito del infante y proseguir con las investigaciones de acuerdo a ley en ese momento se acaba de llegar personal del ministerio público de la fiscalía de la nación para el levantamiento del cuerpito inerte de este recién nacido en ese momento los profesionales están van a hacer las evaluaciones correspondientes del lugar para verificar también en qué circunstancia ha sido arrojado el cuerpecito de este bebé recién nacido hasta esta zona son los precisos instantes en que el ministerio público está destapando el cuerpo de este recién nacido que tenía en la bolsa y vemos incluso el cuerpo del pequeño inerte de el menor efectivamente se encuentra con todo el cordón médical está sobre todo expuesto y en ese momento va a ser levantado por los miembros del ministerio público está siendo evaluado por los profesionales en estos momentos van a levantar el cuerpecito de este bebé realmente la manera como ha sido arrojado que sobre todo identificar si al menos ha tenido algunos minutos de vida efectivamente es un varón verificando que el cuerpo de este recién nacido está completamente formado y que aparentemente habría sido arrojado en esta zona a los pocos minutos de haber de haberlo alumbrado se desconoce se desconoce en estos momentos la procedencia justamente de este bebé lo está moviendo para poder un poco identificar también algunas características que tiene este recién nacido para poder registrarlo como bien tiene todo cuero cabelludo también y al parecer ya lleva algunas horas que ha sido arrojado el cuerpo en este lugar en esta zona que es acostumbran muchos moradores arrojar las basuras, residuos sólidos y en esos momentos va a ser colocado en una bolsa plástica para realizar el levantamiento del cuerpecito de este recién nacido aquí hay otro papel de esa forma el cuerpecito ha sido colocado en una bolsa de plástico negra va a ser trasladado a la zona de la morgue de la morgue de Chincha ubicada en el estrito de Alto Laran y para las investigaciones correspondientes los profesionales ya tendrán que evaluar un poco el estado en las cuales ha sido encontrado este cuerpo si cuentan o no con una malformación si habría tenido algunas horas de vida algunas características que puedan dar también con el paradero de la madre porque al parecer al ser un recién nacido habría en alguna zona cercana en nuestra provincia a una madre que recién habría alumbrado a este bebé que fue arrojado en esta zona sobre esta cobija color anaranjada con celeste al parecer habría sido cubierto con este con esta manta y arrojado en este lugar de este basural ubicado a un costado de la loza deportiva del sector de Chacarita en el distrito de Sunampe